En nuestro grupo de investigación utilizamos los sistemas complejos, la supercomputación y la ciencia de datos para entender cómo se propagan las epidemias. Un aspecto clave de las epidemias es que su propagación depende de cómo se comportan las personas, cómo nos relacionamos o cómo nos movemos. Afortunadamente, gracias a la revolución digital de los últimos años, cada vez hay más datos sobre cómo nos comportamos, lo que nos permite a su vez crear mejores modelos. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo lleva el móvil cerca, especialmente cuando viaja. Estudiando a qué antenas se conectan nuestros teléfonos, somos capaces de extraer cómo nos movemos las personas en el mundo y, en particular, en España. Este dato es fundamental para entender cómo se puede propagar una epidemia por nuestro país. Nuestros resultados muestran claramente cómo se propagó inicialmente la epidemia a partir de Madrid, llegando a toda España, con especial incidencia en aquellas regiones más próximas a Madrid. Esto es muy importante. Algunas zonas españolas sufrieron menos la primera ola simplemente por estar más lejos de Madrid. Al cerrar todo el país, la epidemia tuvo menos tiempo para propagarse allí. Lo mismo pasó a nivel europeo. Sin embargo, nuestros resultados nos dicen que siempre que haya un poco de movimiento, tarde o temprano, la epidemia llegará allí, tal y como se está viendo ahora tanto en España como en Europa. Entonces, si limitar la movilidad no es suficiente, ¿qué podemos hacer para detener la epidemia? La clave está en los contactos. En nuestro día a día interactuamos con muchas personas. Si fuéramos capaces de saber exactamente con quién ha interactuado alguien positivo, podríamos aislar a sus contactos y detener la epidemia. Esto es lo que se conoce como rastreo de contactos. Para estudiar si esta estrategia sería viable nos fuimos a la ciudad de Boston, donde teníamos información sobre la posición GPS de los móviles de la gente. Es decir, somos capaces de saber si dos personas han interactuado o no y dónde, incluso en situaciones en que las propias personas que han interactuado no se han dado cuenta, como podría suceder en una cafetería. Esto es fundamental para poder estudiar si el rastreo de contactos sería capaz de detener la epidemia. Con los datos de los móviles pudimos construir una población sintética estadísticamente equivalente a la de Boston, a la que acoplamos un modelo epidemiológico específico para el estudio de la propagación de la COVID-19. Y podemos estudiar distintos escenarios. Si no hacemos nada, tendremos un gran pico de infectados que arrasará con nuestro sistema sanitario. Si solo hacemos un confinamiento temporal, ganaremos algo de tiempo, sí, pero tarde o temprano tendremos una segunda oleada devastadora. Así, la única solución que nos queda es establecer un rastreo de contactos lo más efectivo posible, de forma que podamos contener el crecimiento de la epidemia mientras mantenemos una vida lo más normal posible. Para saber más, os invitamos a leer nuestros trabajos ya publicados y a visitar la web que hemos creado para saber más sobre el riesgo al que nos exponemos cuando nos reunimos con un grupo de personas.